Lindo Juegos Juegos Una Dile el baile, dile el baile, chicos Vamos Vamos con tele Vimos sin toda rodilla Pisa el ritmo Vamos con tele Vimos sin toda rodilla Pisa el ritmo Son, son, son. ¡Sum, dumba! Vamos por él, y nos vamos a ir a rodillas por el piso de banda, pasa el ritmo. ¡Vamos por él, y nos vamos a ir a rodillas por el piso de banda, pasa el ritmo. ¡Sum, dumba! ¡Sus! 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 ¡Sus!